Ya durante este semestre, segundo semestre del año, hemos comenzado con distintas actividades. Como todos saben, ya hemos largado con la campaña del ladrillo literario junto a la biblioteca. Estamos teniendo muy buenos resultados, la gente está colaborando y eso nos pone contentos junto con la biblioteca a llevar adelante esta campaña que va a tener un buen fin. Eso es una de las actividades que ya están en vigencia durante este mes, que es el mes aniversario. Este proyecto de la Mutual nació allá por el año 1988, el 19 de octubre, así que estamos próximos a los 25 años. Y bueno, para conmemorar este aniversario se van realizando una serie de eventos. El viernes 18 hay un homenaje a directivos y socios fallecidos en el cementerio municipal. El día después, que es el sábado 19 a las 19.30, hay una misa. Y después pasamos, bueno, el jueves 24 de octubre, también, bueno, algo que ya estuvieron anunciando, que ya está comunicado a todos nuestros asociados, es la charla de Expedición Atlantis con el señor Alfredo Barragán. Eso va a ser el jueves 24, a las 20.30 horas, en el Centro de Exposición y Productos San Carlinos. Así que, bueno, la invitación es para toda la comunidad, es una charla abierta, que se va a realizar, como dije, el jueves 24. Para luego, bueno, pasar al sábado 2 de noviembre, donde se va a realizar una cena social, a las 21 horas, en el Salón de la Sociedad Rural, donde las tarjetas ya están a la venta, hace ya 10 días, aquí en la Mutual. Así que, todos los socios que estén interesados en participar, pueden hacerlo, acercarse. La tarjeta puede ser adquirida mediante débito automático, tarjeta Mutual, en tres cuotas sin intereses. Tiene un valor de 200 pesos cada tarjeta. Bien, ¿puede participar el público en general, independientemente de que sean socios de la institución y quieran sumarse al evento de los 25 años de la sección Ayuda Económica? A la cena son para los asociados, en el centro. Bueno, se trató en estos meses, ¿no?, de, bueno, trabajar conjuntamente con otras instituciones y también, no solamente realizando eventos dentro, ¿no?, de lo que es la sección Ayuda Económica, sino abrirlo un poco, como es el caso también de la localidad de Galvez, ¿no?, donde hay una sucursal. Sí, es así. Bueno, allá con el mismo formato que la campaña, como les mencionaba recién, del ladrillo literario, hemos lanzado en el mes de octubre una campaña con el comedor Santa Margarita. Es un comedor que atiende el almuerzo a casi 100 chicos de esa ciudad. Justamente, bueno, ayer estuvimos en la sucursal y hemos tenido una respuesta muy importante. Allá, bueno, en lugar del ladrillo que se junta aquí para la obra de la biblioteca, estamos juntando metros de tela, porque el proyecto consiste en poner en marcha un taller de costura para las mamás de los chicos que asisten al comedor y juntar, bueno, todos los elementos necesarios como para que el taller próximamente se ponga en marcha. Todos los socios que deseen realizar su aporte lo pueden hacer a través también de las notitas de débitos y donando metros de tela, que tienen un costo de 10 pesos el metro. Bien. Bueno, de esta forma en diciembre estarían concluyendo, ¿no?, todos los acontecimientos. Sí, durante el mes de diciembre los que nos queda y estamos trabajando, hay un grupo de trabajo que aprovechamos la oportunidad para agradecer a la gente que colabora y que trabaja en este proyecto. Hay una revista que se va a lanzar por el mes de diciembre, estamos trabajando para llegar en plazo, bueno, que van a tener acceso a todos los socios. Un poco la revista cuenta la trayectoria de la Mutual a través de testimonios de todos estos años y, bueno, cuando ya esté lista por salir lo vamos a informar para que tengan acceso a todos los socios.